Al inicio de la historia nos presentan a Han y a Kira como unos chicos que no se fían entre ellos y compiten por el puesto de cabeza de los gusanos blancos. Aparecen y se mencionan la ciudad de Coronet, la capital de Corellia, Corsac, agencia de aplicación de la ley civil local en el planeta, la ciudad de Corvela y Corel, estrella amarilla del sistema coreliano. Han jugaba cada noche a Sabak, es por eso que en la película era tan bueno jugando. Kira y Han son amigos de un rodiano llamado Zulo, que es bueno en la tecnología. Fue creado en Cursan y cree en la fuerza. Hay una calle que lleva el nombre de Narro Sienar, padre de Ray Sienar, quien era ingeniero y el jefe de sistemas de flota Sienar, uno de los principales fabricantes militares del imperio galáctico. Fue Sienar quien diseñó los Kazastai originales. Aparecen especies clásicas y conocidas, Rodianos, Keldor, Palowik, Quarren, Besaliscos y Zulustanos. De niño, Zulo se encontró con un hombre que estaba repartiendo panfletos a un museo que estudiaba una antigua religión conocida como la fuerza. Leyó fragmentos de un manuscrito titulado Libro de la Luz y el Ser. Un día el imperio descubrió el museo y lo cerró. Nadie fue capaz de responder ninguna de las preguntas de Zulo sobre la fuerza, aunque él siempre creyó que era real. Los droides Gotra tienen un papel importante en la historia. Son una banda de droides de batalla que pelean contra el imperio por haber sido abandonados después de su servicio durante las guerras clon. Fueron mencionados por primera vez en la novela Tarkin. Han tenía un viejo spider oculto que intentaba reparar y mejorar. Lo llamaron pedazo de chatarra, igual que su futuro alcoo milenario. Han amaba ese spider, pero en cuanto hizo su primer viaje al espacio, supo que la galaxia era gigante y que algún día saldría de Corellia a visitar todos los planetas. La plaza diadema es mencionada y se estableció en Aftermath, deuda de vida, que fue uno de los pocos vistazos sobre Corellia en el nuevo canon, antes de Han Solo una historia de Star Wars y esta novela. Han menciona el planeta Selonia. Es un planeta clásico de leyendas, ahora canon, en el sistema corelliano que se remonte a la trilogía corelliana de los años 90. Han sabe un poco de Shiriwook por tener encuentros con Gookies en trabajos con los gusanos blancos. El brandy corelliano es una bebida clásica de leyendas que apareció por primera vez en el resurgir de la fuerza oscura. Los disfraces de Han, Kira y Zulo son del Laboratorio de Proyectos Avanzados de Sienar, que se estableció por primera vez en el episodio 1 a la amenaza fantasma Increíbles secciones cruzadas. Esta es su primera mención en el canon actual. El elegante y brillante yate del ingeniero es un diseño nubian, al igual que el yate de Padme en las precuelas. No ha sido mucho, pero es todo lo que he encontrado en la novela The Most Wanted. Si tienes algo no dudes en ponerlo en los comentarios, dale like, comparte y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always. Gracias. 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 Gracias.